Dentro del comercio internacional, los almacenes juegan un papel fundamental ya que son los responsables de mantener la mercancía de manera segura para su posterior comercialización. Para esto, existen los depósitos aduaneros, un tipo de almacén utilizado por las empresas para resguardar su mercancía procedente del extranjero y que se mantiene bajo el control de las autoridades aduaneras correspondientes. Quédate en este video y te cuento cuáles son las ventajas de los almacenes aduaneros. Hola, muchas gracias por estar en un video más de Safelyn Group Latam y te agradezco también por dejarnos en los comentarios los temas que quieres que hablemos en este canal. De hecho, este tema nos lo solicitó un suscriptor, por lo que si quieres saber más sobre un tema en específico, puedes dejarlo también en los comentarios y con gusto estaremos haciendo contenido para ti. Como ya mencioné, en los depósitos aduaneros se guardan las mercancías que provienen del extranjero y permiten que no se realice el pago de los impuestos correspondientes de importación hasta que se les asigne un régimen definitivo. Asimismo, es habitual que ciertas compañías de comercio internacional utilicen estos depósitos para disponer de stock en un determinado territorio para comercializarlo tiempo después dentro del mismo país o exportarlo a otro cercano. Entre sus principales ventajas, podemos destacar que no se realiza el pago de impuestos ni aranceles hasta que la mercancía deja el almacén. Por esta razón, es posible que el pago de impuestos se haga de manera simultánea a la venta de la mercancía, por lo que la empresa no hace ningún gasto por adelantado. Por otro lado, la mercancía puede permanecer legalmente dentro del almacén por tiempo ilimitado a excepción de los alimentos o la mercancía perecedera, ya que estos cuentan con una fecha de caducidad. Cabe resaltar que mientras las mercancías se encuentren en este recinto, es posible acceder a dichos productos para realizar determinados procesos, cómo mejorar su presentación o trasladarla a otro depósito donero, así como retirar solo una parte de la carga bajo custodia. Es normal que se confunda este tipo de almacenes con los depósitos fiscales, ya que básicamente cumplen la misma función. Aunque la principal diferencia sería que en los depósitos fiscales únicamente puede estar la mercancía por un periodo máximo de 5 años. De hecho, te recomiendo que si quieres saber más sobre las aduanas o los procesos aduaneros, nos sigas en Instagram, en donde nos puedes encontrar como Safeling Inspections, en donde constantemente subimos información sobre estos temas. Por otra parte, los depósitos aduaneros se clasifican en dos categorías en función de su titularidad. En primer lugar, se encuentran los depósitos aduaneros públicos, que son un espacio autorizado para el uso y almacenamiento de mercancías por parte de cualquier persona. Estos, a su vez, se subdividen en tres categorías. En el tipo A, la responsabilidad recae sobre el depositario, es decir, el almacén. En el tipo B, el compromiso recae en el depositante, es decir, el cliente. Y el tipo F, la gestión es responsabilidad de las autoridades aduaneras. También existen los depósitos aduaneros privados, cuyo uso es exclusivo de la persona o empresa titular del mismo. Y en estos, únicamente puede almacenarse en mercancía de su propia actividad. Igualmente, este tipo de depósitos se subdividen en tres tipos. El tipo C, donde el depositario es la misma persona que el depositante y el procedimiento de despacho donal es el habitual. Tipo D, el depositario es la misma persona que el depositante, es decir, el despacho se debe realizar por simplificado de domiciliación. Y el tipo E, es un depósito que se usa solo para una operación concreta. Como hemos visto, este tipo de almacenes son indispensables para la comercialización de mercancías, pues es una solución para aquellos importadores que deseen guardar sus productos por largos periodos sin que estos generen un cargo extra. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que la información te haya sido de mucha utilidad. Y recuerda que si quieres estar más informado sobre estos temas de importación y aduana, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentras como Safely Inspections and Compliance. Ya sea en Facebook o en Instagram. Y también nos puedes seguir en LinkedIn, en donde también nos encuentras como Safely Inspections and Compliance. Recuerda una vez más suscribirte a este canal y recuerda que cualquier duda que tengas al respecto de nuestros servicios, nos puedes escribir un correo a la dirección que está apareciendo en este momento o bien enviarnos un WhatsApp. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!